¿Qué es la actuación de la Asociación de Vecinos? para que pueda pasar consulta tanto el médico como el enfermero y que se pueda prestar el mejor servicio a los residentes de Islas Menores y a los muchos visitantes que se suman en época de temporada alta, en época de estima. Por fin tenemos ya el consultorio médico de Islas Menores tan deseado porque estaba muy mediocre y esto lo tenemos gracias a la colaboración de la Corporación Municipal, encabezada por Noelia, que gracias a todo ello hoy en día tenemos este resultado para que los vecinos de Islas Menores tengan la asistencia que se merecen, ya que aquí hay una población de gente de bastante edad y era muy necesario tener el estudiante acondicionado con nuevos sistemas de ventilación con doble circuito de ventilación de entrada y salida por el consultorio. Y en fin, mi agradecimiento enorme porque esto era de urgencia.